Vamos a hablar con el ex embajador de Nicaragua y analista político, Mauricio Díaz, sobre qué impacto podría tener con estas otras organizaciones internacionales abordando el tema de Nicaragua. Don Mauricio, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, en primer lugar yo lo que veo es que Nicaragua ya rompió todos los récords como país. Nicaragua ha sido tratado en el organismo hemiférico que es la OEA, en el organismo mundial que es Naciones Unidas, hasta el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que únicamente trata temas de países en donde hay graves peligros al orden y a la paz mundial. En este caso, después de la resolución, después de lo que se aprueba en la OEA, de la etapa a donde llegamos en el Consejo de Seguridad, lo que vienen ahora son acciones bilaterales de los estados. Lo que hubo en la OEA es una especie de darle luz verde para que los estados bilateralmente puedan tomar las acciones que consideren pertinentes para con Nicaragua. Y yo creo que el principal país que tiene la mayor posibilidad de aplicar medidas duras es los Estados Unidos. Entonces, esta no es una noticia que nos debe de alegrar a los nicaragüenses, porque lo que significa es que si van a escuchar a Human Rights Watch y si van a llevar el informe de transparencia internacional sobre los niveles de corrupción para ver la posibilidad de que se apruebe una magnitskinica, porque eso es lo que viene, es una mala noticia para el país. Yo lo que veo es que todo lo que estamos acumulando son malas noticias para el país y que el país se está degradando cada día más y que lo que vemos día a día es personas que están en las rotondas, empleados públicos cuya dignidad está siendo maltratada, porque ya ni siquiera le sirven a la ciudadanía, sino que están obligados a estar movilizándose a las calles, a las rotondas. Un país así no puede funcionar. Lo que viene ahora va a ser probablemente acciones bilaterales de los Estados Unidos, del Congreso de los Estados Unidos de América, democrática, sanciones económicas y ojalá, Dios quiera, que no cometan el error de seguir castigando al pueblo nicaragüense, sino que sean sanciones con dedicatoria. Para la presidencia específicamente. Para la gente que ha violentado derechos humanos fundamentales, que han cometido enormes actos de corrupción y que deben de ser sancionados. Estamos viendo de que ya todos los organismos internacionales como la ONU, estamos hablando de la OEA, ya se han referido a Nicaragua, han condenado la situación de violación de derechos humanos. ¿Hasta qué nivel vamos a llegar con organizaciones como estas condenando la crisis del país? Yo creo que la pregunta hay que hacérsela a quienes detentan el poder. Ellos tienen la llave. Ya todo mundo se ha pronunciado. ¿Qué más vamos a esperar? El colmo es que vienen funcionarios de alto nivel del sistema de derechos humanos del planeta, vienen a Nicaragua representantes del alto comisionado de derechos humanos, vienen funcionarios que son producto de acuerdos bilaterales entre el Estado de Nicaragua y estos organismos y no se les respete el mandato, ni siquiera se les deja ingresar al país, mucho menos hacer los periplos e ir a investigar las condiciones, por ejemplo, carcelarias o el tema de tortura o de los casos que han sido debidamente denunciados. El país no puede seguir así. Estamos viendo impasiblemente los nicaragüenses cómo nos van a pasar nuestro propio féretro, el cadáver de nuestra nación si seguimos dejando pasar estas circunstancias. La economía va a colapsar. Don Mauricio, se están agotando todas las vías, podríamos decir, y ¿cómo lo interpreta usted? ¿Qué vendría o cuál sería la solución en este momento cuando ya se han agotado las vías internacionales? La solución es sencilla. La solución está planteada en términos de volver al diálogo como lo ha planteado el Secretario General ahora de Naciones Unidas, como lo están planteando los europeos, como lo ha planteado el Vaticano. Volver a una mesa de diálogo y encontrar una ruta civil, civilista y civilizada. ¿Qué cosa es eso? Llevar al país a unas elecciones, que sea el pueblo nicaragüense el que resuelva esto a través de un proceso electoral libre, transparente, competitivo, observado nacional e internacionalmente, previa reforma a la ley y también con otro Consejo Supremo Electoral que no sea el mismo que ha cometido tanto fraude. La solución es sencilla, está en manos del Presidente de la República. Creo que a él le corresponde, ¿verdad?, demostrar que quiere ser un estadista, no un activista político. Gracias, don Mauricio, por la información. Nosotros vamos a estar muy pendientes de esta agenda que vaya a desarrollar el Senado de los Estados Unidos. Vamos a continuar con más de la programación de Voz TV.